Yo a veces me miro en el espejo y digo Ojalá me creciera el cabello como me crecen los pelos de la cuca Y como están panitas acaba de llegar El pack de dioses antiguos del infierno Uno de los mejores packs chicos Con un 24 o un poquito más Con un 24 de porcentaje de sacar un personaje de diamantes Uno de los packs más consentidos Lástima que los personajes del infierno casi ninguno drenan A menos que Quan Chi si drena con Special Attack 2 Y Raiden también drena el Drag Queen Por el resto si son buenos pero no drenan chicos A ver aquí también nos puede tocar Che, nos puede tocar Cabal, etcétera, etcétera chicos Muy buen pack A ver que otro pack ha venido El pack de desafío muy bueno chicos para aquellos que están comenzando Y listo, vamos listo fieritas Listo mis cracks Listo Vamos a ver si es que nos sale alguno de estas gonorreas Hoy día creo que hago directo chicos Estoy emocionado después de tanto tiempo Voy a estar con ustedes ahí Y nos vamos a estrechar el miembro Listo chicos Hay restricción solamente hasta 20 packs Nomás Nomás vamos a comprar Vamos a comprar 10 packs A ver A ver, a ver Vamos a comenzar con un packcito de a poquito chicos De a poquito No seamos aborazados De uno en uno De uno en uno Vamos a ver que nos sale chicos Vamos a ver que nos sale Y Las primeras 450 almitas Un personaje Una carta de personaje No te da carta de apoyo No te da 50 mil monedas No te da nada Personaje nada más Y le metemos el dedito ahí Y que chile chicos No me jodas Que chile ahí Uy No me jodas La primera La primera chicos La primera Yo pensaba que estaba perdiendo mi toque Eso es lo que querés de tu favor Eso es lo que querés No jodas Uy Eso es lo que querés Llegó de mierda Hace tiempo Que no me salía la primera Esta yegua Nos volvemos a encontrar Y te encuentro todavía Con los ojos rojos ¿Qué estás metido? ¿Un güiro? Uy La yeita La primera Chicos Qué rico Lino La primera Uy Vaya para allá La colección GG Mis bros La primera Esto es un pack recomendadísimo Recomendadísimo Suculento Vamos por el segundo El segundo pack Chicos El segundo pack Claro que sí Segundo pack Hoy creo que hay Directation Chicos Vamos por el segundo Pack Mis bros Vamos por el segundo pack Y ahí sale Ahí sale Mis bros Le metemos el dedito Despacito Y que salga pipí Chuchú Y la la Y cachí Ahí No puede estar Ese animalito No me jodas No me jodas Fusión Chicos Fusión 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 Se fusionan O hay dos para mí Venga para acá Yo las aguanto Tengo harto jugo Yo las aguanto Llego de mierda Salió Salió Besito Salió Carricura Chicos Fusión Dos 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 Estamos en racha Chicos Abrimos uno Sale Tengo abierto Packs Hace un poquito De tiempo Ya me está saliendo Ya Vaya para allá Otra Llegua Una Llegua Dos Abrimos dos Y salieron Dos cromitos Chicos Vamos por el tercero Ahí Y yo al toque Dije pipí Chuchu Y la la Y salió Ahora vamos a probar Con Pepe Sonzón Vamos a ver Si sale O probamos Con el anuel Y que salga De ahí Pepe Sonzón Que salga De ahí Y Cachilla Chicos Y Y No me jodas No me jodas Saqué un poco De cariño A este viejo Leviano Porque Me hizo ganar Cinco Dolarachos En En un directo Vamos a seguir Chicos Vamos a seguir Claro que si Tres packs Dos diamantes Donde se ha visto Vamos a seguirle dando Con toqueo Chicos Con toqueo Dos diamantes Dos cromitos Chicos Dos cromitos Le damos con toqueo Claro que si Y que es lo que sale Despacito Suculento Abrenlo En cámara lenta Y Ahí le metemos Ahí Y sale Station Long Y Ya comenzaron A patearme La pelota Chicos No me jodas Cuatro packs Dos diamantes Cuatro packs Dos diamantes Chicos Tienes que darle Uno de estos Piroos Una de estas Gonorrea Mijos Así Tengo que hablar Como el patrón Tengo que hablar Como el patrón Mijos Ya va Cuatro packs Dos cromitos Nada más Vamos a darle Con fe y elegancia Claro Claro que si Que tienen que salir De estas pichurras De estas gonorreas De estos Caremicos Tienen que salir De estas cuentas Tienen que estar Bien chimba Papá Eso Así Hombre Tengo que hablar Estoy así Hablando en acento Colombiano Para que sepan Y que chille Que chille Y no chilló Nada Mijos Pues le mando La moto Pues le mando La moto No me jodas O cinco packs Y dos cromicos Pero esta cuenta Tiene que quedar Bien chimba Tiene que quedar Bien chimba No jodas O me sale Este caremico O me sale Esta pichurra O este cacorro Porque si no Le mando la moto Mijos Así de uno Lo digo Así de una A mi no me venga Con juegicos Vamos a darle Vamos a darle Mijos Vamos a hablar Como el patrón Que cosa Ahí uno Está bien Por la sombrica Vamos a darle Pues Vamos a darle Pues hombre Y como dice El gran Fabri Que chille Y que chille Y Uuuuh Que pasa mija Que pasa mija Que salga otro Cromito Pues Que chupa Que chupa Que chupa Y chupa Que lo va a mandar A chupar Gladiolo No jodas No jodas O me No me jodas Me salió una prepao Me salió una prepao Y no me da papaya Para darle chumbimba acá O me sale esta gonorrea O me sale este caremico O este carechimba O le mando la moto No me jodas Y todavía Todavía hay paxitos Todavía hay juguito Mijos Todavía hay juguito Todavía hay juguito De repente Hoy día Hacemos un directico Un directico Cortico Un directico Cortico De repente Y pongan Sus manos arriba Pongan sus pulgares arriba Si quieren directico Hoy día Y que chives Y no me jodas Que haces otra vez Acá mija Que haces otra Acá otra vez Antojando a los hombres Esta prepao Esta Esta piroba Ahí chupando Y chupe Que chupe Nomás para Queremos cromicos Una apertura Sin cromicos No es apertura Es como un perico Sin olor Mijos Pues vamos a darle Vamos a darle Parce Con fe Con fe Parceros Con fe Parceros Sincero Con fe Claro que si Con fe Ahora ya no Que chives Ni que nada Ahora si Te mando la moto Salís o no salís De una Así Así se lo digo De frente A lo seco Salís o no salís O no reo Te mando la moto A ver Vamos a ver Que sale Mijos Y No me jodas No me jodas Carechimba No me jodas No me toquete La poronga Las pelotas Que te crees Tranquilo Mansito Y es que no sale Mijos Y es que no sale Pero este Me tiene que salir O me tiene que salir Que pensas Que con dos cromicos Ya estoy feliz No jodas Y todavía Todavía Y todavía Y tiene que salir Una gonorrea Un carechimbo Un caremico No jodas Hágale pues Pero de que sale Sale Mico De que sale Sale Parce No jodas Si da papaya Carle chumbimba Vamos a darle Mijos Ay que salga El cabico Que salga El cabico El cabito Que sale el cabito Y No me jodas No me jodas No me jodas Y vos Que haces acá Andate Tres cuadritas Más allá De la mierda Te hablando en colombiano Y se sale un poco Argentino Un políglota Soy un políglota Dos cromos Nada más Chicos Otro cromito más Y no creo que me dejen Con una Ya sois No con dos Dos Con dos Mendejo Y lo dejamos En 12K En 12K Nada más Chicos Porque hoy Creo que hay Directico Hoy hay Directo Directorio Chicos Directation Y ahí sale Y pipi Chuchu Y la la Y Y La pelota Chicos La pelota No me jodas No me jodas Pues yo lo dije patrón Le mando la moto Este cara De chimba Este gonorrea Que hace saliendo acá Bueno chicos Si Tengo doble personalidad Bueno Abro solamente Diez packs Es muy bueno Este pack Me han salido Dos cromos Para diez packs Está buenardo Yo sé que van a salir Más cromos Pero voy a dejarlo ahí Porque voy a guardar Almas para el directorio Chicos Bueno Vamos a abrir Unas cuantas más No No me voy a despedir Todavía Mijos Vamos a abrir Un poquito más Me tiene que salir Otro más No Es una apertura de pack Con dos cromitos Como un pedo Sin olor No 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 Metele un poquito más Mijos Metele un poquito más No jodas No Sigue le dando Claro que sí Con Tokio Y le damos Y sale ahí Sale ahí Shenlong Y Otra vez No me jodas No me digan Que le están Garjando Chicos Mañana Parche Mañana hay Parche Parche Para la actualización Siempre vienen A cagar La W Hay varios Que no pueden Entrar a sus cuentas Le dan 50 almas 250 500 Almas Deben dar Y vamos a seguir Abriendo otro Paxito más Claro que sí Tiene que salir No me jodas No me jodas Máscarechimba Conorrea Académico No me jodas Cabecita de pipí Tienes que salir Cabecita de pipí Cabecita de pipí Chuchu La la Y cachilla Chicos Y Otra vez No me jodas Vamos a abrir Otro más Claro que sí Ya el último Mijos Ya este es el último No sale bueno Necesita parche Necesita parche No me jodas Y vamos a ver chicos Y que sale Y ahora sí Que salga mi vecina Que salga pipí Que salga chuchu Que salga la la Pero que salga chicos Y que chille Y que chille Y Y no me jodas Esto ya no va a desperdiciar Chicos Este es un buen pack Pero de repente Los cromos Están al último Bueno no fue No fue tan mal Ni tan bien Dos cromos A comparación De los otros packs Bueno me despido chicos Ya saben me encuentran Me encuentran en Instagram O en Facebook Porque Porque vendo cuentas Deliciosas Suculentas Tanto en Android Como en IOS Van a relamer Cuando la abran Ya saben se contactan Por cualquiera de mis redes sociales Que siempre lo dejo debajo De la descripción De todos mis videicos Chicos Ahora Si quieren Una vinculación Quieren tener un cromito Totalmente Casi totalmente gratis Porque Es menos de un dólar Cuesta estar en mi En mi membresía O Si es que Estás en mi directo Y cualquier donativo Das un super sticker Pues ya ganaste Me escribes a mi Instagram Y te Te vinculo Ahora si te unes A mi membresía Te vinculo Vas a tener Tu personaje 100% garantizado 40 almas Pasas a un grupo De Whatsapp De De ayuda Porque hay muchos Cracks Que saben Se la saben De todas Todas Yo sé también Pero también Piense más De atracar De atracos De ahí No hago No hago jugadores Hago atracadores Chicos Y hay otro grupo Para desestresarse Después de esta Torre de mierda Y todo lo que te dan Hay otro grupo De videos Finos Y elegantes Y suculentos Donde se te va a caer La baba Para tu noche De frialdad Chicos Ahora si quieres Te puedes unir A esa membresía Que estás perrona Ahora quieres una Membresía Mamalona No quieres perrona Mamalona Pues te puedes unir A la membresía De ascenso dragón Vas a tener Los mismos beneficios Pero te voy a vincular 29 días más Los siguientes 29 días más Cada 24 horas 40 almitas Te van a llegar A tu juego 40 almitas Que en total Suban 1200 almas Más un personaje De diamante Por menos De 5 dólares Que más querés Te cobran 10 dólares Hay un pack Que sale con 20% Y lo compran No Que tal Raterio En cambio Yo te lo doy Por menos De 5 dólares Con 1200 almas Donde sabe Que tal La oferta Ahora si Muy buenas vibras Pulgar arriba Si quieren Directation Quieren Directorio Chicos Muy buenas vibras Y Chao Chicos 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 Chicos